Actitudes totalmente extremistas, ir al límite, pensar que eso significa piedad, pues no lo es, ya que un musulmán debe mantener equilibrio entre la vida cotidiana y la creencia. La mujer de profeta narra que un día un grupo de hombres vino a su casa en ausencia de profeta y preguntaron sobre la vida cotidiana del profeta Mohammed. Y ella dijo, él la adora, también ayuna, también está con su esposa y también pasa el tiempo en la sociedad. Y al escuchar dijeron, esto es muy poco, y dijeron cada uno de ellos, yo nunca desposaré una mujer. Otro dijo, yo no comeré carne. Otro dijo, yo no dormiré en una cama. Y otro dijo, que yo ayunaré todos los días. Cuando volvió profeta y escuchó estas barbaridades y extremidad, se enfadó y mandó a llamar a esos hombres. Y dijo, escuchar atento, yo oro y también duermo, ayuno y rompo mi ayuno también, y me caso con mujeres. Vamos, que a pesar de ser mensajero de Dios, viva una vida equilibrada. Islam no exige que pases todo el día adorando y tampoco que te pierdas en la vida y olvides de las obligaciones con tu Creador. Y después dijo, aquel que se desvíe de mi camino no es de los míos. Así que estimados, por favor, no vayamos a los extremos. Nuestra vida debe ser equilibrada y viviendo se consigue el objetivo.